En noviembre del año recién pasado, a la fecha, se han realizado 17 exhumaciones de cadáveres que fueron enterrados como XX en julio de 2011, mes de la desaparición de Cristina Zicaviza. De los restos localizados, uno fue enviado al Inasif porque tiene indicios que han llamado la atención de las autoridades. Estas exhumaciones eran un masculino, un femenino, y al realizar el tercero, pues no encontramos el parámetro que hemos estado localizando, que es una bolsa de color negro, personas que utilizan Inasif. Muchas veces aún lleva la bolsa del Ministerio Público, en donde fue levantado y procesado en la escena del crimen del cadáver. Nos llama la atención porque únicamente es un negro de color amarillo, según recuerdo, y estaba, digamos, la base del cráneo, con cabello. Entonces llama la atención a la fiscalía porque no es como los otros, es el parámetro común, se rompe. Entonces, por dicha razón, pues se dio a trabajar con el equipo de escena del crimen, se embaló y fue trasladado al Inasif, en donde está objeto de análisis. Según se nos indicó, en forma preliminar, efectivamente, si es cabello mal, si cuenta con raíz, por lo que esperamos que el cotejo se realice para ver si corresponde o no a la ley. La línea principal de investigación sitúa los departamentos de El Progreso, Zacapa, Izabal y Petén. Sin embargo, se realizaron exhumaciones en el cementerio de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, porque una persona denunció que presenció el entierro ilegal de una mujer en 2011. En Salamá, en donde indica que él tiene información o presenció el momento en que había sido sepultada Cristina. Se acerca, presenta la denuncia, los investigadores asignados al caso del Departamento de Investigaciones Criminalísticas, DICRI, hacen las entrevistas respectivas y logran la obligación de tres probables puntos. Derivado de ello es de que la semana pasada se estuvieron realizando las verificaciones con autorización de juez competente. La Fiscalía maneja la información que Roberto Barreda viajó a los departamentos referidos e hizo paradas breves donde posiblemente pudo entregar a alguien más los restos de Cristina Cicaviza, aunque también tiene la hipótesis que los mismos fueron lanzados al río Motagua.